... Jonas Hoffman, y se quita la marca de encima Puede marcar Lautaro Cuanta calidad para sacar el balón Ojo que gritamos acá Lo hacía Increíble lo rápido que ha marcado Sorprendente un comienzo, un fire Y otra vez nos vuelve a sombra de este jugador Marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto Logrará convertir en algo positivo esta jugada el Piemonte Calcio Y está por el espate Se ve en el tiro de esquina al área Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible Tremenda oportunidad y la va a clavar ¡Gol! 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 Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda, sin duda, Mario Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido, pero vaya que lo han conseguido, eh! El trabajo previo ha dado sus frutos ¡Gol! 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 D имеo unido de Bryn Balea ¡Gol! ¡Gol! Díos